Hoy nos convoca la inauguración de este, el vivero de Puerto Concordia, un lugar donde las especies forestales nativas encuentran un lugar para iniciar su crecimiento. El medio ambiente hoy está muy agradecido con nosotros y seguramente por eso ha enviado tanta lluvia, porque realmente no queremos morir achicharrados como dicen por ahí. Y por eso tenemos que apostarle, tenemos que inclinarnos, inclinar esa balanza hacia nuestro entorno, para que con todo esto que estamos haciendo, para el beneficio no solo de la humanidad, sino de nuestra madre naturaleza, hoy podamos decirle no solamente a Colombia, sino al mundo de que desde nuestro territorio de Puerto Concordia estamos poniendo nuestro granito de arena. Toda esta plantación que se ve el día de hoy en estas eras de crecimiento ha sido con un esfuerzo, con un corazón, un corazón verde que tenemos los aserradores acá en Puerto Concordia, porque la idea, la meta que tenemos nosotros es que esa mancha verde se vaya expandiendo cada día más y más en nuestra nación, porque tenemos que ser ejemplo mundial. Y en Puerto Concordia el comité de aserradores, estas familias están dando ejemplo de que sí se puede. Este vivero, se acordarán muchos de ustedes los concordianos, representa para nosotros el futuro. De aquí, como lo ha dicho y lo aprendí de la doctora Luz Marina, más de mil especies de árboles. Aquí no es solamente que vamos a tener un vivero y que vamos a vender arbolitos, no. No, de eso no se trata. Principalmente la vida, garantizarle la vida a las generaciones futuras. Aquí se deriva la futura economía de nuestro pueblo. Más de mil especies que ustedes van a saber cultivarlas, pero es el insumo para la agroindustria. Entonces, es muy oportuna la frase decir que aquí no son solamente unos arbolitos. O sea, nosotros necesitamos que ustedes piensen en las especies que están sembrando. Pensemos en el valor útil de las especies, porque la biodiversidad es para usarla de manera respetuosa, responsable y sostenible. Ese, señores, es el papel de un instituto como el Instituto CINCHI. Ese es el papel del conocimiento científico. Por eso nosotros hacemos parte activa del Sistema Nacional Ambiental y somos una institución vinculada al Ministerio de Ambiente. Tenemos una actividad complementaria con las autoridades ambientales, pero necesitamos que la gente empiece a pensar de manera sostenible. Tenemos que pensar de una forma diferente y que la ciencia nos ayuda a eso. Muchas gracias por estar aquí. Uno, dos, tres. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!